¡Suscríbete y activa la campanita! Lo primero que necesitas para dibujar nudillos sombreados es un lápiz negro de dibujo. Comienza por dibujar líneas curvas proyectadas hacia arriba. Puedes utilizar la mano de otra persona como referencia. Dibuja desde el dedo menique en adelante. Haz la punta de los dedos y luego baja. Recuerda que los dedos son muy redondos. Dibuja en la punta de los dedos las uñas. Son unas circunferencias abiertas. Ahora, lo más importante. Realiza los nudillos. Para ello, traza unas líneas paralelas en la zona de arriba del dedo. Luego, otras en el medio. Como puedes ver, el dedo tiene dos articulaciones. Para finalizar, repite los nudillos en cada uno de los dedos. Y esta es básicamente la manera de dibujar nudillos sombreados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!